A tiempo, ahí estaba en posición, pero no consiguió precisar el paso dentro de la pista, y ahí medio enfadado, bastante enfadado, diciendo que no, que no, que las cosas no van bien, se va a su banquillo, y ahí tenemos este 4-1 para Víctor Anescu. Y Anescu, que a pesar de haber cometido dos dobles faltas en un mismo juego, que en este nivel, pues lo normal es que eso te cueste caro, te cueste el break, y a pesar de eso se ha sobrepuesto y ha conseguido ganar este juego. Lo está moviendo muy bien a Dolgopolov. Está incomodísimo. No le juega dos pelotas seguidas en el mismo sitio, lo mueve constantemente, y de momento se está llevando el gato al agua a Anescu. Se está haciendo muy bien. Dolgopolov, que ayer ganó en esos cuartos a David Ferrer, por 6-4, 1-6 y 7-5 en casi dos horas de partido, aprovechando su primera bola para cerrar el duelo. La verdad que una pena, porque David tuvo también sus opciones, ganó el segundo set muy claro, 6-1, y luego pues el tercer set fue bastante igualado, y al final, pues eso, en la primera pelota de partido le consiguió ganar Dolgopolov. Bueno, pues esto se ranuda con el servicio del ucraniano para el 2-4. No sé si es que está dominando. Está dominando el partido, el que está tirando, el que está empujando, y el que está mandando es Anescu. De momento, Anescu, desde luego, está jugando muy bien. Empezó muy bien con su saque. Rompió enseguida en el primer juego en el que tuvo ocasión. Y ya eso te hace estar con la confianza alta, y por si fuera poco, pues el juego anterior, que ha tenido problemas y que lo ha podido perder perfectamente, pues... Ha conseguido sacarlo adelante al final, y con esta 4-1 arriba. ¿Quién? 15 iguales. Ahora el punto se lo da el saque. No está poniendo muchos primeros en el cuadro, solo el 58%. Aquí sí, aquí ha puesto el primero, y además ha sido un punto directo de servicio por colocación, segundo ace del número 5 en este cuadro de Niza. Quinto favorito. Bueno, pues es que pasar a Anescu es complicado. Tiene mucha envergadura. 30 iguales. Contra. Golgopolov, claro, al no ser un jugador tan alto, no es que tenga un saque potente como otros jugadores, sino lo que tiene es un saque muy rápido. Hace un movimiento muy explosivo. Muy buena generación. Y cuando consigue darle buena dirección, sorprende al rival. 40-30. 40-30. Ha buscado ahí sorprender, con un golpe plano hacia abajo, con una derecha ganadora. Y la estrelló en la red, por lo tanto, el punto es para a Dolgopolov, que puede reducir diferencias. Ha jugado ahí rápido a Anescu. Probablemente porque va a cuatrimo arriba. Si no hubiera jugado más conservador el punto. Un golpe neutro de transición y no ese ataque. Le ha arrestado un buen primero y ahí le ha hecho un amago, le ha hecho una cinta y le engañó por completo. Se ha acercado a Dolgopolov, pero sigue teniendo de lastre un break. Muy bien aquí a Anescu, como decías, le ha engañado un poquito con la cadera. Le ha amagado el que iba a tirar cruzado y le ha cambiado rapidísimo paralelo con ese saltito que hace al final. Esperemos que, hablando de cadera, que el argentino Juan Martín del Potro esté ya recuperado de esa cadera que le martirizó en Madrid. Bueno, ya Néstor Hill también le dio problemas y que no le permitió jugar ese partido contra Rafa en la caja mágica. Era duda su participación en Roland Garros, pero se ha confirmado que el argentino de Tandil estará ahí en el primer grande. Segundo, primero, el único en tierra batida. Tampoco pudo jugar en Roma. Y la verdad es que del Potro venía ya haciendo muy buenos resultados. Ganó el torneo de Storil, que tuvo la oportunidad de comenzar. Sin dar opciones a Verdasco. Quince treinta. Es justamente el momento en el que Anescu no debe perder el saque. Esa era difícil. Ahí no midió bien. El ucraniano se queja de la pista de que vota mal. Lo de siempre. Treinta iguales. Esto pasa siempre. Cuando vas ganando nunca te vota mal. Cuando vas perdiendo todas te votan mal. Me pasa que se le ha caído. Es que se ha quedado él muy lejos. Se ha votado corta. Se la esperaba él más larga. Qué agón. Cuarenta, treinta. En ese resto de derecha cortada no ha conseguido. Mantener el punto vivo. Es que está sacando muy bien Anescu. Excepto el juego anterior. Con los dos pobres faltas. Pues está sacando muy bien. Cuídate que saque la línea. Aquí le ataca. Le ha metido una bola. Difícilísima. Y ahí está la habilidad otra vez en el bote pronto. Es el segundo bote pronto ganador. Que ejecuta el rumano Víctor Anescu. Que de momento está manteniendo un nivel altísimo. Contra el que Tolgo Polón nada puede. De momento contrarrestar. Y se ha sacado una pelota Anescu. Dificilísima. La había jugado muy bien Dorgo Poló. Que ha puesto ese bote pronto. Y ha caído la pelota. Y la ha frenado nada más pasar la red. Dificilísima. Por lo tanto 5-2 para Víctor Anescu. Que es el único jugador que no es cabeza de serie. En esta ronda de semifinales. Número 69 del mundo ahora. Llegó a estar en el puesto número 26. Este año lleva un total de 12 victorias y 15 derrotas. En tierra tiene el balace igualado. 10 victorias, 10 derrotas. Va pres. Dolgo Poló ha ganado 19 partidos. Ha perdido 12. Y en tierra está con 9 victorias, 7 derrotas. Una de ellas muy importante. Ante un top 10. Ante David Ferrer, la de ayer. Era su segunda victoria ante un jugador entre los 10 primeros del mundo. Bueno, aquí vamos a empezar también a pulsar cómo está el ambiente también en la zona importante de las gradas, ¿no? Es importante. Que es ese del ambiente, sí. El colorido. Qué colorido hay en las gradas, sí. Es el revés cortado. Los problemas que hemos tenido.